Hola niños y niñas, yo soy Josefa Bendaño, tengo 10 años, voy en quinto básico y estudio en el Liceo Técnico Profesional Simón Bolívar. Hoy quiero incentivarlos en la lectura, ya que esta incluye una mejora en nuestra vida a nivel mental, espiritual y social. Si te haces el hábito de leer, nuestra habilidad de comprensión y retención aumenta. Por eso yo ahora les contaré la reseña del libro Mi Madre es un Extraterrestre. Se trata de un niño llamado Tomás. Siempre ha pensado que las madres tienen ojos detrás de la cabeza. Además, las madres tienen un poder especial. ¡Léen los pensamientos! Siempre saben lo que vamos a hacer, sobre todo si es algo mal. Distinguen un verdadero dolor de estómago de uno falso. E incluso adivinan cuánto dulce nos comemos en nuestro escondite secreto. Tomás ha observado que su madre está en la luna y que por las noches mira durante mucho tiempo las estrellas. Tomás cree que su mamá oculta algo extraño, algo que no es humano. Él dice que su mamá es un extraterrestre. ¿Les gusta el cuento y a ustedes les pasa lo mismo que a Tomás? ¡Chao! 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 Gracias.